LATINOS DE UNIVISION. VENGO AL GORDI LA FLACA. EL VENGO AL GORDI LA FLACA. LALO. BIENVENIDO. VINISTE CAMINANDO. SÉ. UNA LIMOZINA, POR FAVOR. VES? AHORA SÍ, VAS A VER LO QUE ES LLEGAR AL GORDI LA FLACA. QUÉ PASÓ, COMPADRITO? SUBETE POR EL OTRO LADO. AHORA SÍ, LALO YA ESTÁS ENTRANDO COMO LOS GRANDES A UNIVISION. GASIAS. ¿Case cuánto que eres fanático del Gordo y la Flaca? Uy, desde que empezó. ¿En serio? No me lo pierdo. Esto es una tragedia, se le quedó la maleta en el avión, la perdiste. Sí, la maleta no ha aparecido, no ha aparecido, pero dije, yo me voy sin maleta, el Gordo y la Flaca, yo voy a ir a Univisión. Me vengo caminando desde San Antonio para ver a Talía, le beso los pies a quien sea, amo a Talía, estoy loco por Talía. ¿Me besarías del pie a mí por ver a Talía? Sí, sí te lo besaría. ¿En serio? De verdad. No te lo prometo, pero si me besas el pie te juro que te consigo. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. ¡Ja, ja, ja! Todo por Talía, todo por Talía. Ahora tengo que conseguir a Talía, Dios santo. Bueno, ahora sí, Lalo, vas a ver lo que es que te traten como un príncipe en el Gordo y la Flaca. El programa ya va a empezar. A ver, ¿dónde están tus chunches de Talía? Aquí, aquí tengo todo. Bueno, déjame te lo cargo, aquí están todas tus cosas. ¿Es todo lo que hay? Sí, me regalo para Talía. Ah, para Talía, pero bueno. ¿Se lo mando con Lili Estefan? Ah, se lo mando con Lili Estefan. ¿Este también? Este es para Lili. Ah, perfecto, ¿no? ¿Cómo se puedo olvidar? Perfecto. Sí. No, no. Oye, no. Y para mí, no. No, no, no. ¡Lili, Raúl, ya llegué! Cuida, poné. Adelante, adelante. Véngase, véngase, por aquí. Cuidado, aquí hay un escaloncito, aquí hay un escaloncito. ¡Escalón, escalón! Ahí escalón. Escalón, escalón, segundo escalón. Perfecto. Siga derecho, siga derecho. Mira, derechito está Raúl y Lili. Déjate, llegó. Lili por acá. Aquí está, aquí está, aquí está. Mira, Lili, me encanta tenerte acá. ¿Cómo estás? Ven, ¿cómo estás? Ven, ¿cómo estás? Escalón, escalón, escalón. Escalón, escalón. Escalón, escalón. Ok, ok, ok. Oye, lo traigo así desde que me lo encontré en la puerta de Univision. Lo subimos a una limusina, lo trajimos. Trae, trae, trae con, vino con regalos. Véngase aquí para mí. Ótale, vamos. Le ha pasado de todo esto aquí. Vengo, ok. Mira, vamos a poner esto aquí y ahora lo abrimos. Mil gracias. Ok, ahora. Vamos a quitar la venda para ver qué te parece el estudio. Queremos decirte que estás aquí en vivo en El Gordo y La Flaca. ¡Bravo, un aplauso! ¡Bravo, un aplauso! Pero mi niño, ¿tú estás feliz? Sí. Esa es la sorpresa que te teníamos. ¡No, hombre! ¡Te va a dar un ataque! ¡AHHH! ¡Jajajaja! ¡Esa es la sorpresa que te teníamos! ¡Esa es la sorpresa que te teníamos! ¡Llega! ¡No, se me dio! Por mí se me dio raro. Quiero que sepas, Talia, que me me so los pies porque te quería ver, venía tan emocionado y trae toda su colección de... Oye, pero yo entiendo que estás emocionado, pero no la abundancia tan fuerte, porque todo el motor se va a poner bravo. Oye, aquí estoy, veme, aquí estoy, aquí estamos. Yo siempre quisiera estar cerca de ti. ¿Aquí estoy? La primera ocasión, esta de Tati, no se te daba. No, muchas, si no se te daba. Y nos escribían. Pero mira qué rico embornamos, mira. Mira, me enfocó bien rico en su casa. Oye, Lalo, pero enséñale tu tatuaje, yo sé que ya lo conoces, el famosísimo tatuaje que tiene. A ver, es que me tocaste en Houston. El tatuaje. Perdón, mira. El tatuaje. Mira esto. A la firma de Thalía. La firma de Thalía. La firma de Thalía. La firma de Thalía, cuando... Te acuerdas, yo ya me acordé. Me dijiste que te acercaste a mí y yo te dije, muero por ti. Te echaste unas hamburguesitas desde allá hasta ahorita, ¿eh? Tú sabías que venía al programa. ¿Te esperabas algo así? No, jamás, o sea, no, nunca sospechaba, o sea, Lili. Ay, Lili, te lo amo. Esto no es mío solo, esto es todo el equipo de Alcor de una Plata. Gracias a todos, a Mariela, a Mariela, a todos. Pues ustedes me han hecho a mí la sorpresa. Yo se los quiero agradecer. Porque estar así con la gente que te da la energía de seguir adelante, o sea, esto es... Tranquilo, disfrute mi motor. Olvídate de mí. Abraza a Thalía. Me quiero cargar. Cárgame, espérame. ¡Vale, agarra, agarra! ¡Vale, agarra, agarra! ¡Vale, agarra! ¡Vale, agarra! ¡Vale! Mi reina, mi reina. Mi reina, mi vida, mi diva, es mi todo.